El rinoceronte blanco, una especie majestuosa de mamífero terrestre, es uno de los animales más icónicos del continente africano, actualmente esta especie se encuentra en peligro crítico y su población ha disminuido debido a la caza furtiva ilegal, en este documental exploraremos todo lo relacionado con el rinoceronte blanco y su hábitat. Los rinocerontes blancos del norte solo habitan en la república democrática del congo, mientras que los rinocerontes blancos del sur se pueden encontrar en Botswana, Navidia, suazilandia, zimbabue, costa de marfil, kenia y zambia, los gobiernos africanos han estado preservando poblaciones de rinocerontes en áreas protegidas, como en el parque nacional de kruger de sudáfrica, el santuario de caza lirguane de suazilandia, el parque nacional morchison falls de uganda y el parque nacional meru de kenia. El hábitat típico del rinoceronte blanco incluye bosques densos, sabanas y bosques con aberturas cubiertas de hierba, los rinocerontes blancos suelen vivir cerca de fuentes de agua, porque generalmente consumen agua hasta 2 veces al día, el rinoceronte blanco es uno de los mamíferos terrestres más grandes, pesando aproximadamente de 1 a 360 kilogramos cuando son adultos, tienen 2 cuernos de tamaño desigual que crecen arriba de sus narices, los cuales son muy valorados ilegalmente por los humanos, los rinocerontes blancos rara vez son agresivos, pero las hembras con cría jóvenes pueden ser más protectoras, el rinoceronte blanco es un herbívoro puro y su dieta generalmente incluye cubiertas espesas de arbustos y pastos cortos, también consumen frutas, así como hojas, tallos, semillas, nueces y flores de árboles, los rinocerontes blancos se reproducen durante todo el año, pero la reproducción suele alcanzar su punto máximo entre octubre y diciembre, las hembras pueden reproducirse desde los 5 años hasta los 46, la esperanza de vida más larga registrada en cautiverio es de 30 años y 3 meses, los rinocerontes blancos no tienen muchos depredadores naturales, sin embargo los humanos representan una gran amenaza para su existencia, debido a la caza furtiva por los cuernos, es importante destacar que son económicamente importantes para los humanos, gracias al ecoturismo que genera en las áreas donde habitan, además se sabe que los rinocerontes reducen las poblaciones de incendios forestales debido a sus hábitos de pastoreo, aunque normalmente no son agresivos, ha habido algunos casos en los que los rinocerontes han embestido los autos y asustado a los ocupantes, es muy probable que estos comportamientos agresivos de los rinocerontes sean causados por sonidos antropogénicos que los asustan, en conclusión, el rinoceronte blanco es una especie valiosa que merece ser protegida y cuidada, en este documental hemos visto todos los aspectos importantes relacionados con esta especie única y hermosa, si bien su situación actual es desafiante, juntos podemos hacer algo para garantizar que esta especie sigue existiendo en nuestro planeta, además no podemos ignorar que aunque representan una amenaza, los rinocerontes también han traído muchos beneficios para los humanos, incluyendo su aporte a la protección contra incendios forestales, definitivamente el rinoceronte blanco es un tesoro africano que debemos proteger a toda costa.